¿Cómo andan chicos? Buen día para todos, pero muy bien, Chelo. Aquí arrancando la mañana desde el centro de Córdoba, Boulevard Ilia. Mirá, estoy tocando el muro de la polémica, ¿no? Porque se sigue hablando, todavía no es tema terminado. ¿Qué va a pasar con este muro? ¿Se va a derrumbar, se va a romper o va a quedar así como está? Quizás con una puesta en valor, ¿no? Con alguna reforma que se le haga. Sigue la polémica, Chelo. Vos sabés que yo escuché las dos campanas. Y voy a ser tibio en mi opinión, perdón. ¿Por qué? Pero vos sabés que escucho un argumento y me convence. El de la municipalidad me convence. Escucho el otro argumento de la oposición, si querés, y también me convence. Entonces, ¿viste? No sé qué va a pasar. Recordemos, bueno, tiene 83 años, este muro acá donde está, Mochelo. Y lo que me han dicho a mí desde la municipalidad es que este muro ya ha sido reformado y que el material que tiene no es el material histórico, por ejemplo, con el que se hizo la cañada también. No sé si será así. Pero bueno, los dos argumentos creo que son muy válidos. Sí, yo creo que... El muro todavía está, Chelo. Nahuel, yo creo que entre la mejora y entre tratar de mejorar la zona, es una zona en donde históricamente no estuvo bien cuidada. A lo mejor también en su momento la utilización o la mala utilización o el poco cuidado por parte del mercado sur cuando funcionaba como mercado puramente. Ahora no es tan así. Sí, pero en ese momento era una zona, te diría, con un aspecto sucio y ha quedado en el imaginario popular eso. Y vos pensás que por más que lo hayan arreglado las veces que lo han arreglado, sigue teniendo ese aspecto, Nahuel, ¿me parece? No sé, vos qué decís, Germán. Sí, me parece lo mismo. Sí, sí, es verdad. Siempre que sea mejorar, hacer más pintoresca la ciudad, me parece que está bueno y más una zona tan central, tan de paso como es esta, el mercado sur, ¿no? Y teniendo en cuenta también que se quiere hacer a la ciudad de Córdoba más turística. Pero bueno, el tema del patrimonio no es un tema menor, me parece, tampoco, Chelo, porque viste que las grandes ciudades turísticas han mantenido el patrimonio y quizás el patrimonio histórico es una de las grandes atracciones que tiene. Ahora no todo lo viejo, ¿no? Entonces, habrá que ver, y habrá que ver particularmente, qué pasa con este, este muro, digo, si lo sacan, cambia mucho la vista, te entorpece mucho la estética de la obra. Sí, uno tiene la sensación, Nahuel, uno tiene la sensación de que no todo muro tiene una historia para contar. Claro, lo que estoy viendo es que no se trata de un muro tan importante, con valor patrimonial. Si lo hubiera hecho un arquitecto ultra famoso, tendría algunas características particulares. Si fuese un muro que paró una resistencia español, o sea, claro, o que desde ese muro estaba en el cordobazo de un lado uno y del otro, o sea, no todo muro tiene, no es poner el ladrillo visto en la catedral, que ahí sí ponemos todo el grito en mi cielo. Es un muro. Incluso no es lindo, tampoco. Claro, o sea, es discutiblemente lindo, incluso. Pero bueno, Nahuelito, contame, ¿hay plata en tu zona, hay plata en los cajeros? Te muestro, Chelo, ya nos vamos a hacer un recorrido por los cajeros aquí del centro de Córdoba, a ver si tienen plata todavía. Mientras, te muestro cómo está el tránsito a esta hora. Mirá, estamos acá, Boulevard Ilia, entre Buenos Aires y Tuzaingó. Es movimiento normal a esta hora. Es fluido siempre a esta hora el tránsito. Muchos autos, pero fluido. Ya dentro de un ratito vamos a ver cómo sigue. Pero una mañana, Chelo, te cuento que tenemos otra vez viento sur, así que está fresco. La gente que esté por salir de su casa salga con un abrigo porque no es como la semana pasada que teníamos mañanas más templadas. Ahora se siente el frío y se mantiene el frío durante la mañana debido a la presencia del viento sur. Mucha gente allá, Chelo, que salió con poco abrigo y la pasó mal. La pasó mal porque con el viento se sentía el frío. Así que tomen la prevención de salir abrigados. Mucha gente hoy con la garganta tomada por el fresco de allá. Claramente. Nahuel, excelente laburo. Un saludo grande. Exactamente, Chelo. Un saludo grande. Gracias, Nahuel.